Usted se sabe esta alabanza, así que cante conmigo. Alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme a aplaudir. Eres tú la única gasol de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé de tener, oh Jesús. Confío en ti, me has saludado, la salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi campo te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única gasol de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé de tener, oh Jesús. Confío en ti, me has saludado, la salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi campo te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. eh, todo el tiempo te alabaré, eh, todo el tiempo te alabaré, eh, todo el tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré Todo tiempo te exaltaré Juanito Sagate, la iglesia Santa de Neri, de la profeta Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús